Como siempre digo que los peruanos tendrán que sentirse orgullosos de tener estos intérpretes, estos pedazos de músicos, este talento, ¿no? Y qué os voy a decir, o sea, me ha encantado muchísimo, la letra es algo... ¡Ey, pero qué pasa gente! Estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, el día de hoy vamos a reaccionar a Grupo Antología. No sé nada de este grupo, la verdad nunca he escuchado ninguna canción suya, pero voy a hacer una breve descripción, ¿no? De su biografía como grupo y allá vamos. Bueno, pues Grupo Antología es un grupo peruano, sobre todo que canta música urbana andina contemporánea y bueno, se llama Antología debido al registro musical que tienen y bueno, tengo muchísimas ganas de escuchar este grupo para la gente de Perú y de Sudamérica y del mundo, así que vamos allá. En esta ocasión nos sumergiremos totalmente en la canción Hoy Miré de Antología. Tengo muchísimas ganas de escuchar esta canción debido a que como es un grupo folclórico y tal, por lo que hemos visto y que lo mezcla con lo urbano, me parece todo interesante y os digo que los vecinos que vienen siendo de Bolivia, que es principalmente a lo que reaccionamos en este canal y a lo folclore sobre todo, son nuestros vecinos y yo creo que tienen un pedazo de talento, así que vamos a verlo reflejado en este vídeo seguramente, así que vamos allá. Cada cierto rato pararé para comentar ciertos aspectos de la canción, así que no os cabréis en los comentarios ni pongáis que parece el vídeo no sé qué, así que bueno, vamos allá. Siento pararlo, pero es que ese estribillo del principio, o sea, me recuerda totalmente. Esta canción la ponen mis padres o también mis tíos y así, porque me ha sonado, vamos, tal cual. No sé si hay más interpretaciones de esta canción, otros remixes o así, o otros grupos que le hayan tocado, pero ya os digo que me gusta muchísimo esta canción, así que bueno, vamos a continuar. Mi pobre corazón, que tuyo fue, hoy ya no es más, mucho lo hiciste sufrir, o quieres saber de un poquito de ti. Si culpable soy yo, me enamoré sin comprender, ciego de pasión no vi, escondí a tu piel el amargo deseo. Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré, mi corazón es querido, no quieres saber de un poquito de ti. Hoy me iré, me alejaré. No quieres saber de un poquito de ti, no quieres saber de un poquito de ti. No quieres saber de un poquito de ti. Mi pobre corazón, que tuyo fue, hoy ya no es más, mucho lo hiciste sufrir, o quieres saber de un poquito de ti. Y tuyo fue, hoy ya no es más, mucho lo hiciste sufrir, o quieres saber de un poquito de ti. Y luego el estribillo, me parece curioso, me parece curioso, me parece curioso el hecho de que, no sé si utilizan un violín o algo, pero suena como si fuera un violín, no sé, me recuerda también un poco a la música chaqueña, se podría decir, no sé si me estoy explicando bien, música chaqueña o así, chaqueña. Y bueno, eso que me gusta de un poquito de ti. Y bueno, eso que me está gustando bastante. Solo hiciste sufrir, o quieres saber de un poquito de ti. Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré. En mi corazón esperillo, no quieres saber de un poquito de ti. Hoy me iré, me alejaré Y nunca más volveré Hoy me iré, me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón es herido No quieres saber Un poquito de ti 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 Un poquito de ti